Lo leí, no lo conocía, no había leído la novela hasta que me entré en el proyecto, pero sí leí la novela cuando Uri me llamó, que todavía el proyecto estaba muy en ciernes y todo esto, me leí primero la novela y luego ya me leí los guiones. Yo fui directo a los guiones, fui directo. Hablé con Uri la primera vez, tenía una Biblia, los ocho capítulos en Biblia y demás, y él prefería, en su día me dijo, le dije, necesito leer o no, necesito leer el libro, y me dijo que no, que al final, bueno, la adaptación, él había tocado varias cosas y que el personaje había cambiado un poco, en mi caso, Matt, en algunos detalles y al final, pues bueno, tuve la oportunidad de conocer a Harland después, en una cena. Tipo maravilloso, fantástico. Gran tipo. ¿Estás? Te habías quedado parado. Te habías quedado parado. Habláis de un guión, ese guión. Los guiones, yo, bueno, al ver la serie o lo que hemos visto de la serie, es un no parar, hay un montón de giros, hay muchísima adrenalina, todas esas piezas de dominó, que van cayendo, que te dejan un poco con la boca abierta, me imagino, que os daría un poco esa impresión cuando recibíais los guiones, ¿no? ¿Cómo era leerlos? Sí, bueno, es que tiene esto, ¿no? Esta serie, y también lo tiene el libro, que engancha muchísimo, que pasan, hay tantas historias cruzadas, tantas cosas que ocurren constantemente, hay información nueva que no puedes parar de leer, que quieres saber qué pasa después. Y creo que, bueno, nosotros solo hemos visto tres, pero creo que la serie refleja eso muy fielmente, ¿no? Que también te engancha desde el principio. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tiene todos los ingredientes, ¿no? Bueno, nosotros, como dice Aura, hemos también visto tres, no hemos visto la serie completa, pero hasta el último momento, hasta el último capítulo, casi, pues podríamos decir, sí, la última secuencia, va a estar girando la historia, el guión, los personajes, o sea, que te va a mantener atrapado hasta el último suspiro de la serie. Bueno, Mario, tú ya habías trabajado con Oriol Pablo en Contratiempo, ¿cómo es trabajar bajo la dirección de este director, tanto tú como Aura, claro? Pues muy bien, es que Ori es... No, es que solo tenemos palabras... Bueno, me parece que siempre decimos lo mismo de los directores, ¿no? Pero es que en este caso es verdad. Ori es una... O sea, aparte de la admiración por, al final, el entusiasmo que tiene siempre a la hora de grabar, por el tipo inteligente que es, por lo que escribe... O sea, yo me quedaba impactado yéndonos al inocente, yo no entendía cómo era capaz, de verdad, de escribir lo que estaba escribiendo capítulo tras capítulo. Yo solo le preguntaba, pero esto, escúchame, esto como leches lo vas a montar, o sea, ¿qué vas a hacer con todo el material que tienes? Y enseguida te daba una explicación, enseguida si tenías una duda, hacía, tenía el puzzle perfectamente en su cabeza y te daba respuestas a todo, ¿no? O sea, yo creo que es alguien que admiro mucho, es un amigo, yo creo que ya Uri, aparte del director, y como te digo, al final, yo creo que tanto Aura como yo, como José, que hemos trabajado ya con él, sea el proyecto que sea, yo creo que le vamos a decir que sí siempre. Sí, creo que el gran resumen es ese, que es muy raro que vayas a ciegas a algo, y con Uri, cualquiera que haya trabajado con él coincide en que iría a ciegas. Bueno, todos los personajes además están muy marcados por la tragedia, ¿no? Todos han pasado por circunstancias difíciles, y da la impresión de que eso es lo que impulsa un poco el mal, ¿no? O las acciones que... Ahí se ha cortado. Con muchas aristas, con muy... Aparece que son buenos, pero que en un luego son un poquito... Son un poco malos, os atrajo, eso, porque vuestros personajes son un poco así, con un montón de secretos, son personajes muy bien definidos. Bueno, creo que... Creo que las pelis de Uri ya tenían ciertos planteamientos que también tiene esta serie, y de alguna manera es que todos somos todos, ¿no? Que todos tenemos muchas caras, que somos muy poliédricos, y que al final todos tenemos secretos, todos tenemos un pasado, todos tenemos segundas oportunidades, o terceras, o las que sean, y vamos... Y lo importante no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y creo que esta serie también trata de eso, ¿no? Es verdad que son vidas muy extremas, es verdad que la mayor parte de los personajes de esta serie lo que ocurre aquí es muy gordo y es muy excepcional, por suerte, pero al final creo que los personajes tratan de eso, ¿no? de qué haces con lo que te ocurre y de cómo el pasado regresa si no lo solucionas. No es imposible ocultar las cosas bajo la alfombra, acaba saliendo siempre. Lo he hecho muy bien. Estoy con Aura, 100%. Sí, al final la mierda siempre sale a flote. Es así. Estoy con ella, lo he hecho muy bien. ¿Y cómo fue el rodaje? Porque, bueno, tengo entendido que se tuvo que parar por la situación sanitaria, luego lo tuvisteis que retomar. ¿Ha complicado mucho esto, el trabajo? No, al final lo decíamos antes también en otra entrevista. Ha sido un esfuerzo titánico por parte del equipo y por parte de toda la gente que rodea este proyecto, ¿no? Que después de ese parón que tuvimos, de ese confinamiento de dos meses, el que al mes, mes y pico, estuviésemos de nuevo grabando, intentando acabar la serie en una nueva manera de vivir, que lo digo siempre, al final para mí la sensación era de entrar por primera vez en una película real de ciencia ficción. Es decir, todo el mundo con mascarillas, o sea, todas las distancias sociales, los PCR, es decir, entonces el esfuerzo, como digo, titánico que ha hecho todo el equipo, que ha hecho toda la gente, a mí me parece lo primordial, ¿no? Para que hoy en día, o el 30 de abril, podamos al final estrenar la serie. Y bueno, también hemos tenido un año muy extraño para las películas y para las series, sobre todo para las películas, las salas de cine han quedado muy tocadas, se están recuperando poco a poco, ¿creéis que todo volverá a ser como antes? ¿Que el cine logrará otra vez ocupar un espacio más principal? ¿Que podrán convivir otra vez las salas con las series? ¿Cómo creéis que va a salir las salas de cine? Yo no lo sé, la verdad. No tengo ni idea de qué va a pasar. Sí, es difícil. Es difícil, al final, es de cualquier cosa, ¿no? Que pongamos encima de la mesa el poder hablar de algo, de cómo vamos a retomar la vida en general. Yo es que soy un amante del cine. Yo soy un amante de las butacas, de las salas. Yo sigo yendo al cine todas las semanas. Lógicamente va a cambiar y ya está cambiando, ¿no? Pero estábamos en un último, antes de que todo esto pasara, estábamos en uno de los mejores años, ¿no? Yo creo que 10 años atrás era el mejor año en taquilla, en el cine. Entonces va a ser distinto, pero yo espero, yo espero que la gente cuando todo esto pase se va a volcar y se vuelque con ir de nuevo a las salas como a muchos otros sitios. Pero espero que la nueva normalidad una de las cosas sea volver al cine. Me parece, al final te digo, soy un amante, entonces no puedo ser objetivo, pero será distinto, pero yo espero que sí, que la gente vuelva a llenar las salas. Yo espero que también, pero la verdad es que no sé qué va a pasar. No me atrevo ya a hacer predicciones de nada, porque creo que a mí por lo menos una de las cosas que me ha pasado con todo esto, con la pandemia, con todo lo que ha traído, es que ya no tengo certezas de absolutamente nada. Si antes ya tenía pocas, ahora ya no sé. Es como que tienes que aprender a fluir, ¿no? Y hacer con lo que ocurra. Pero estoy con Mario, ojalá, como amante del cine, tenemos que hacer lo que podamos para poder salvarlo, salvar las salas. Gracias. Gracias.